Argentina te saluda, ¿cómo te va? Buenas tardes. A ver... Estaba ahí. Ya vamos a ir justamente hacia Venezuela, a ver lo que sucede. Para que sigamos muy de cerca, a esta hora titula, estaba mirando lo más destacado del sitio del estímulo, en Caracas. Dice, política Manuel Rosales enfrentará a Maduro tras bloqueo a colisión de la oposición. Esto es lo que dice el sitio del estímulo. Ahora sí, lo vamos a intentar saludar a Omar Lugo. Omar Lugo, Eduardo Germán, desde la República Argentina, te saluda. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Saludos desde Caracas. Bueno, muchas gracias, amigo, por atendernos. Bueno, queríamos ver la visión venezolana de lo que está pasando en esta relación muy tensa entre nuestro país y tu país, por los dichos y la posición que ha tomado nuestro presidente Javier Milley. Queríamos conocer un análisis tuyo, por favor. En realidad, el caso de Venezuela se ha convertido en un tema de política interna en varios países americanos, de punta a punta. Y es también lo que ha ocurrido en el caso de Argentina, donde tenemos, como todos sabemos, un nuevo gobierno, que a diferencia de los anteriores, no es pro-chavista. En el pasado hubo unas asociaciones muy estrechas entre los gobiernos de los Kirchner y Fernández y los de Chávez y posteriormente Maduro. Eso cambió por completo y también está cambiando en el plano diplomático de las relaciones bilaterales. Gobiernos más críticos, alineados con otros países de no solo del hemisferio y del mundo, como el caso de Argentina, le plantan a Maduro una posición crítica, una discusión que en el pasado no se veía. Pero inclusive aliados cercanos, como el presidente de Brasil, Lula da Silva, y el de Colombia, Gustavo Petro, han emitido comentarios críticos, aunque más leves que los emitidos por el presidente Milley, sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, donde se están cerrando las vías para una salida electoral libre, democrática y constitucional, Eduardo. Sí, porque estaba leyendo, y justo ya que te abozco, nos podés profundizar, que se le hace muy difícil a lo que serían los sectores opositores participar de un acto electoral. Mira, hay una cosa importante a tomar en cuenta en Venezuela, que es que hay un sistema de gobierno que no es una dictadura a la usanza tradicional, las que conocieron ustedes en los países del sur americano, como Argentina, Uruguay, Chile. Hoy es una dictadura 3.0, por decirlo así, en el sentido de que no hay espacio para la disidencia en el que se crean instituciones a la medida del poder ejecutivo, donde no hay balance de poderes, ni mucho menos equilibrio de poderes, y donde los opositores que tengan alguna oportunidad de ganar son aniquilados, son anulados en su carrera profesional, obviamente, aniquilados no físicamente, aniquilados moralmente y políticamente. Eso es lo que ha ocurrido durante los últimos 20 años, 25 años en este sistema, que además ellos lo venden como el más perfecto del mundo, el sistema electoral venezolano, popularmente conocido como el Ministerio de las Elecciones, es el Consejo Nacional Electoral, controlado por miembros del Partido Socialista Unido, que es el partido fundado por Chávez, y organiza las elecciones a su medida. De hecho, en octubre pasado, después de las primarias, ellos organizaron un referéndum, poco después, para que el pueblo venezolano decidiera respecto al territorio desequivo, una zona que controla Guyana desde hace más de 100 años, cuando le fue arrebatada a Venezuela, en un laudo arbitral muy polémico. Bueno, en ese referéndum, el gobierno, a través del Consejo Electoral, reportó 10 millones de votos. Cuando nuestras evidencias como periodistas, cuando salimos a la calle, vimos que no había una participación masiva, y para que le sirva de referencia, ni siquiera Hugo Chávez, en sus mejores tiempos, sacó nunca 10 millones de votos. Entonces, el gobierno siembra dudas sobre el propio sistema electoral, a la vez que dice que es el más blindado y perfecto del mundo. ¿Pero perfecto para qué? Para que sea un sistema amparado en elecciones que supuestamente son libres, pero que sirven para legitimar al gobierno chavista. Y eso es lo que está en el escenario para el 28 de julio que viene. Para que tengan una idea, hoy salió un comunicado del Consejo Electoral y dice que hay 13 candidatos inscritos postulados por 37 organizaciones y partidos políticos. Ellos exponen esta cifra como una muestra de éxito o de democracia, de participación política. Lo llaman una fabulosa demostración de la diversidad política e ideológica de la oferta política en nuestro país. ¿Pero qué ocurre? Que entre esos candidatos no hay ninguno que tenga arraigo popular masivo, que sea de los líderes opositores reconocidos y mucho menos María Corina Machado, que fue electa en primarias. Guardando las distancias, como si Milley, después de haber ganado la primaria, no hubiera podido participar en la segunda vuelta. Digo guardando las distancias porque esta elección primaria no fue organizada por el Consejo Electoral, sino por la propia oposición. Pero de cualquier forma, sirvió para escoger un líder único de la oposición, Eduardo. Dicho sea de paso, el gobierno exhibe como oposición a un sector de políticos, amigos de ellos, que están dispuestos a convivir con este sistema y a servirle al sistema como una justificación para su supuesta legitimación. Ese es el escenario que está plantado aquí en Venezuela ahora, a esta hora, y se perfila que Nicolás Maduro sea electo el 28 de julio por otro periodo de seis años, sin que la comunidad internacional, inclusive los gobiernos aliados de la oposición, como el vuestro, tengan mucho más que decir que emitir comunicados o dar su generoso apoyo, como lo han hecho a varios dirigentes perseguidos que han sido asilados en la Embajada Argentina. Y otro apoyo valiosísimo es que a ustedes les han abierto los brazos a miles de venezolanos que han tenido que escapar de esta crisis política y económica y social tan grave que va a escalar, sin duda, después de la reelección de Maduro, Eduardo. Sí, eso, esa última parte de la llegada de venezolanos se ve mucho en las grandes ciudades de este país y he tenido justamente la oportunidad de dialogar con algunos y contando la realidad. ¿Cómo es tu vida, Omar? ¿Es difícil hacer periodismo, plantear ideas, temés? ¿Cuál sería el...? Ya veo que peinas canas como yo, ¿no? Y que llega uno al momento de peinar canas que ya la vida la ve de otra forma, pero ¿cómo es el diario para vos y para tu gente? Sí, bueno, con el perdón de la autorreferencia, ya yo tengo casi 40 años como periodista, he sido corresponsal, soy todavía corresponsal internacional, he sido corresponsal jefe de Reuters en el servicio español en Venezuela, también corresponsal de la agencia EFE en Brasil, y me he dedicado a cubrir mucho la economía venezolana y durante todos estos años he podido contrastar la deriva que ha tomado este país y yo suelo decir que la libertad de prensa es uno de los principales termómetros de una verdadera democracia y eso te permite medir cómo son las cosas. Para que tengas una idea, aquí un periodista no puede, independiente, como en mi caso, no puede ir a una rueda de prensa del gobierno porque en general el gobierno no solo invita a los medios aliados desde Telesur hasta la prensa cubana, la prensa latina, esos medios cercanos al régimen ideológicamente. Entonces, si un periodista les hace preguntas incómodas a estos señores, lo más probable es que no solo que no te respondan, sino que te persigan y te cuestionen ellos por qué le haces esas preguntas incómodas y puedes terminar siendo calificado enemigo de la patria y cosas por el estilo. Lo cierto, el caso es que es un periodismo precario porque en Venezuela no hay manera de acceder masivamente a la población a través de nuestro trabajo y es lo más doloroso. Aquí no se imprimen periódicos, no hay programas como el tuyo en la radio ni en la televisión, no existen, no se pueden hacer, no hay transmisiones en el sentido crítico, quiero decir, verdadero periodismo como el que hacen ustedes en los medios masivos radiofónicos. No puedes transmitir en vivo una manifestación ni una noticia en vivo desde la calle porque estás expuesto a sanciones y hay mucha censura y autocensura porque es una amenaza constante, por ejemplo, de que cierren una emisora de radio si le dan una entrevista a alguien como a mí en este momento, Eduardo. Eso es simplemente una referencia, hay archipiélagos de desinformación en un país donde hay sitios, según mediciones en el Instituto Prensa y Sociedad, por ejemplo, donde se ha calibrado el alcance de la cobertura de medios y hay zonas, ciudades enteras donde no hay información, la gente se medio e informa básicamente con las redes sociales y menciono todo esto porque es muy difícil propiciar, empujar conciencia y cambio democrático cuando la gente está más ocupada en resolver sus problemas diarios de convivencia, de sobrevivencia, de conseguir llevar la comida a la boca a la mesa que en participar políticamente, además una sociedad que se hasteó mucho y ese cansancio la llevó a prestarle poca atención a los temas políticos se había revertido en los últimos meses con la aparición de María Corina Machado pero ahora estos golpes que le están dando a la salida electoral legítima también están desalentando a la participación política, Eduardo. Sí, por último y agradeciendo tu tiempo, Omar, y a nivel deportivo ustedes han crecido muchísimo, nosotros somos re fanáticos del fútbol acá, estamos todos el día hablando de fútbol y ustedes han crecido mucho y ahora bueno se hace medio complicado llegar a tu país pues no dejan llegar con los aviones que tengan bandera argentina y que va a ser un dolor de cabeza para los que vayan a jugar las copas pero digamos que sacando lo político tendríamos una relación y nos llevaríamos bastante bien entre digamos seríamos una especie de primos a lo que uno lee y de lo que reitero sacando lo político o me equivoco Es una relación histórica además muy bonita porque yo recuerdo mucho en mi universidad cuando yo estudiaba había muchos refugiados políticos también migrantes argentinos estudiantes y profesores y Venezuela le abrió las puertas no solamente a los perseguidos argentinos también a los chilenos uruguayos peruanos en esas épocas negras de las noches oscuras en las dictaduras del sur y entonces un contraste pues que Venezuela ahora esté en esta situación cuando se supone además que sigue siendo el país rico al menos en recursos pero hoy es uno de los más pobres después de Haití en América Latina según cifras que hemos contrastado y documentado y que aparecen por ejemplo en el outlook de los estudios del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial donde hay mediciones de ingreso per cápita por ejemplo del índice de Gini en Venezuela hay un retroceso histórico en temas de salud y de educación para que tenga una idea Eduardo sin quitar de más tiempo los niños solamente ven dos días de clase a la semana porque los profesores ganan algo así como 10 a 15 dólares por mes los maestros y profesores y Venezuela tiene unos índices de embarazo juvenil e infantil en chicas más altos de América creo que es el segundo después en Nicaragua y son deterioros en condiciones sociales que además impiden a las nuevas generaciones ver una salida por eso esa ola migratoria no deja de crecer y la solución económica pasa por una solución política que no se ve por ninguna parte de todos modos Eduardo mi Twitter arroba Omar Lugo también disponible para comentarios adicionales muchas gracias a ustedes por esta entrevista por este espacio y por conversar estamos a la orden acá cuando las cosas sigan moviéndose bueno Omar muchísimas gracias por este servicio toda la suerte del mundo y bueno esperemos que esto se mejore para paramos y seguramente en algún clásico entre Argentina Venezuela Venezuela Argentina nos va a encontrar en tribunas distintas pero seguramente después vamos a compartir algo para tomar algo rico y comer algo rico gracias amigo nos veremos por aquí bueno gracias por su valentía y no me afloj un abrazo gracias chau chau Omar Lugo periodista director del sitio El Estímulo de Venezuela esto es lo que permite la multiplataforma diálogos internacionales si siguen levantando la bandera de acá de Venezuela ah no son los mismos los de Cuba de acá no estoy hablando de Buenos Aires estoy hablando de acá veo muchos que levantan la bandera de Cuba y de Venezuela pero no se bajan no sacan la colita de los autos importados o de los barrios privados Argentina tendrá todos los quilombos que quiera pero aunque sea un cachito de esperanza tenemos y espero que me dio me dé vida para verlo no por uno sino ya por nuestros hijos y por nuestros nietos 18 o 21 minutos muy bien Gisela ya con esto se merece irse no sé dónde será usted este fin de semana largo quizás alguna costa además Anillaco y sí bueno algo las peñas agua blanca Chuqui Chuqui hay un no antes yo sabía ir antes sabía estar Chuqui arriba y Chuqui abajo ¿sabían ustedes o no? ¿vos sabías chino eso? bueno antes éramos chicos tendría que dedicarse turismo y cultura tendría que ser una especie de de Gustavo y ¿cómo se llama? Pini antes esto debe hacer hace 45 tengo fotos si las pongo las busco sabía estar vivo Gilbert que era mi tío Helio Vega y éramos chicos y un día dice que nos fuéramos hacia la zona de lo que es la costa que antes no estaba esta ruta estaba el camino todo ese de cornisa ¿recuerdan? y estaba también vivo mi tío Pugliese a veces cuido mucho de contar muchas cosas y un día vamos yo me acuerdo era niño tengo las fotos si me pongo a buscar acá me aparecen las fotos y me acuerdo que comimos no pasamos a la mañana y tomamos mate en chuki arriba y cuando volvimos tomamos la merienda que se iría a comer un pan casero y demás en chuki abajo épocas de hace 45 era un acá no existía cosas que suceden en esta parte culturaza que ya hemos pasado y demás me veo ¿no? ministro de cultura no ministro de turismo y culturas con ese culturas y salir a hacer dar clases charlas por los pueblos y demás para aquellos que peinan cara se van a recordar eso chuqui arriba chuqui abajo me van a recordar lindos momentos del hijo ahora ni chuqui arriba ni chuqui abajo vamos a hacer tanda estamos en este programa a ver que dice a ver que dice estoy errado o no ah era pincha me dice no Germán pincha pincha arriba pincha abajo pensé que no había oyentes gracias a todos un saludo para toda la gente de Castro Barros